Señorita impacta con su hermosura Y cuando la tengo al frente le da un consuelo a mi vista Te diré algo con el debido respeto Que tome la atribución de lanzarme a su conquista Señorita impacta con su hermosura Y cuando la tengo al frente le da un consuelo a mi vista Te diré algo con el debido respeto Que tome la atribución de lanzarme a su conquista Quiero conocer de usted Concédame una entrevista Quiero saber de tus gustos Por favor dame una pista Completamente a tus pies Se encuentra este humilde artista Su carita angelical Que cortada de revista Impactó mi corazón En amor especialista Estoy dispuesto a adorarla Mientras en el mundo exista ¡Viva! ¡Viva! Señorita Señorita dificulto que en la tierra Puede existir algún hombre que a su encanto se resista Yo por ejemplo no voy a ser la excepción Fácil me puede ubicar de número uno en su lista Señorita dificulto que en la tierra Puede existir algún hombre que a su encanto se resista Yo por ejemplo no voy a ser la excepción Fácil me puede ubicar de número uno en su lista Yo que me caracterizo por ser algo detallista En usted no vio defectos Estoy siendo muy realista Negarle sus atributos Sería portarme egoísta Y por los vientos que sopla Que siento muy optimista En esta trama de amor Eras la protagonista Menos de que suceda Alguna cosa imprevista No voy a ver No vamos a ver No vas aなら No vas a la No vas a receptors Gracias por ver el video.